Ese vato no va..no a.. Y se cayo él tambien ... Ajajajajaja a vencer ARGH y bueno chicos como están, espero que se den bastante bien y yo� faованияział com Lalo, que tal Hola amigos y bueno chicos, en esta ocasión estamos en GTA 5 Estoy con mi compañero Lalo, ya saben que Pues, alguna vez te invité aquí En una serie, en una serie survival de Minecraft Y bueno chicos, estamos jugando GTA V Vamos a ver que tal, ya saben que ustedes me están pidiendo Variedad, así que traemos variedad y también ya saben Que ando un poco enfermo, por lo cual no puedo Platicar totalmente como me gustaría, o gritar Más que todo, más que todo Platicar más fuerte, así que pues nada, vamos a seguir adelante Ya saben, si quieren que traiga más videos así, apoyen el video Con su like chicos y compartirem el video con sus amigos Y como les digo Lalo, en si, o sea Si ha grabado videos en Youtube Y todo eso, pero es nuevo para ti Está jugando y todo eso, ¿verdad? Si, acabo de empezar Y no, no estoy puesto Si, 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 piensan que es un poco Serio, en realidad no es serio, sino que lo que pasa Es que está concentrado, porque en muchas ocasiones Está manejando Y bueno, si les quiero decir que gracias por todo el apoyo La verdad, se agradece muchísimo Y pues nada, estamos en Número 2, en la posición número 2, vamos a ver que tal Que tal nos va en esta carrera Llevamos casi un minuto De carrera y vamos a ver que tal, vamos en Número 1, vamos a darle ahí Y pues ya saben chicos, si quieren que trae más partidas así de modo online y todo eso Pues ya saben, apoyar el video con su like chicos, se agradece muchísimo ¿Y qué cuentas Lalo de la carrera? Nada Bueno, aquí ya pues A ver, a ver que ¿Cómo, cómo termina? A ver cómo termina, porque Ahorita parece que va bien, pero De repente De repente se aloca Sí, 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 sí Y pues nada chicos, también tenemos Varios juegos instalados Eh, no sé si les gustaría que trajeramos Otra cosa de variedad No sé, ustedes me pueden comentar Qué juego les gustaría que trajeramos También tenemos a LOL Que LOL, pues también Está ya bastante genial Traerlo al canal Ya que hay mucha gente que sí le gusta Y pues nada chicos La verdad Ustedes me pueden dejar su comentario Ahí abajito Y yo Pues poderles traer el video que yo quisiera Pues que ustedes pidan y más que todo Un juego que les guste Vamos a ir adelante, vamos a posición número uno Les quería comentar que ahorita Verdad que sí Duró un rato el iniciar ahorita, porque no hay mucha gente conectada ¿Verdad? Creo que sí, no sé Ahí viene, viene, viene Viene el Randy, vamos a ir adelante Ahí viene, ahí viene, hey Agarra el turno Me sacó, te sacó en serio Trata, trata ahí Todo controlado Todo está bajo control Ok, Randy ¿Cuál corre más? Creo que todas corren exactamente igual No, no sé, creo que no Depende del motor y todo eso, ¿no? Sí Y aparte creo que él es nivel más alto, por lo cual lo puede tener modificada Lo cual nosotros ni siquiera la moto es de nosotros O sea, nos aprestamos a jugar la carrera Ahora vamos a ir adelante Desde el episodio anterior sí subió bastante niveles Lo que iba a pasar de saber más chicos, pero La verdad es que no he traído más episodios debido a que no sé si lo vayan a apoyar Así que por ahí chicos, el otro episodio tuvo un montón de apoyo Incluso creo que superamos la meta de likes Así que la verdad se agradece bastante Y bueno, espero que apoyen ese video con su like para traer más likes Perfecto, perfecto Seguimos adelante Aquí estás de Randy ¿Te rondi? ¿Cómo se llama? Te... te rowdy Te rowdy 34 What the fuck Ok, ok Me pierda la vieja loca Ok Ah, vamos Vamos a calmarnos A ver, a ver Vamos atrás de él Eh, algo que les quiero comentar chicos De que la actualización esta de Rockstar La verdad está bastante genial Está muy padre El tema de que hayan actualizado Eh, carreras de otro estilo O sea, acrobáticas Está bastante bien Y pero ahí Randy Se cayó Ah, no, no, no No se cayó Eh, Randy Estuvo un luquillo Ok, vamos a ir adelante Y pues nada Me parecía que se iba a ir un poquito a la mierda, ¿no? Eh, parecía que se iba a caer Ok, ok Vamos a ir adelante Ahí a Randy lo traemos en los talones Lo malo es que nos va agarrando la viada y todo eso Y nos va a terminar adelantando Así que Ojalá ahí se las pegue Se pegue un buen Un buen golpe No se lo decíamos de ¡Eh! Todo fue Se está le decían de cosas malas Ok Sigamos adelante Nivel número 2 Eh, estamos en posición número 2 Lo cual está bien, ¿verdad? Sí, amor Nos seguimos bien Entonces, miren Tenemos ahí cerca A otro jugador El cual pues Ahí quedó Se cayó Se cayó Se cayó Sí Entramos en nivel 1 Ok Eh, unido tenemos que Tratar de llegar rápido, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas son? No dice No, no dice Creo que es una vuelta O ya diste la vuelta, ¿verdad? Ya, di una vuelta No, creo que son 2 O 3, no sé Ok, vamos rápido Ya saben que en estas carreras acrobáticas En estas carreras acrobáticas Ganamos mucho dinero Es algo que me gustó Incluso en carreras La verdad que ganas 100 mil O algo así La verdad está bastante bien Y pues nada Seguimos adelante Pisándole el acelerado a fondo Ahí viene Randy otra vez No sé si se llame Randy Pero así la podamos Viene con todo Viene con Tokio Ok, ok Ahora voy Vamos Ahí viene, viene, viene Va volando Ah, vamos Ando enfierrado Ok, ok Fierro, pariente Tú me ese rollo Vamos, vamos Ok, le empezamos el acelerador Y a ver quién nos alcanza Ok Ya lo tenemos Ey, nos volvió a alcanzar Y se cayó Se cayó No, aquí viene Pero creo que es una mejora De que si vas lento Se te frena, ¿verdad? No sé Si vas en primero Creo que es una Como ventaja Que tienes que van atrás De que a ti Y ya marchamos Ey, ¿cómo fue ese posible? Típico hacks Pero quedamos en posición número 2 Lo cual está bastante bien Ok Posición número 2 Asegurada Me cago en todo Willy Seguimos adelante Con la siguiente carrera A ver qué tal nos va En esta ocasión Entraron bastante gente Y entró un nivel 132 Vamos a ver qué tal Es que voy a pedir perdón Si ella es Oh, ira Tampico Chale Tampico troll Ese vato No, no Se cayó Él también Y le paró el dedo Se fue en paz Al menos Vamos Hay mucha gente Que nomás se mete a jugar Para agarrar Vamos a hacer La táctica De ese vato Si, si, si Me da hasta estrella Si, si, si Si, como les comentaba Chicos Si me nota un poquito Que no comente igual Y me chocó Si, si Me van apuntándome Con el dedo Y se extraía nada Ese fue en paz Ese Uy, uy, uy Ah, vamos Y como les comentaba Chicos Si me notan un poco Diferente a lo normal Pues básicamente Les quiero comentar Que estoy constipado Y aparte Estoy un poco enfermo Así que Nada más Vamos a seguir adelante Se cayó Y voló Se cayó Se cayó El mento Por ir Fue el mal Se fue a dormir Con los peces Ah, vamos Ok, ok Vamos Aquí está otra vez El que nos ganó La carrera anterior Ese fue Sí, sí, sí Vamos a pasarle Zumbando Roddy 34 Madre mía Trae nitro Trae nitro No, es que Lo que pasa es que Hay mucha diferencia En un motor que está modificado Y que está mejorado En un motor normal Pero no sé Si se puede hacer eso En esta Sí, creo que Venga Ahí como para Te baja la velocidad Sí, sí, sí No, es que Aparte como son niveles altos Se compran las motos Y las podemos utilizar Así Vamos a seguir adelante Marcho No puedo olvidar Ahí se va Oh, ya se cayó Se cayó Ahí va Ahí va Ah, va Ah, va Cálmalo Este ya le estaba Se fue Se fue de paso Debesito poner un alcohólimetro aquí Andaba tomado Sí Bien borracho Ahí está Vamos a hacer la táctica De aquel Eso está aquí Que te da nitro Alcánzame Aquí se fue de paso Aquí se fue de paso A dormir Vienen con todo Su lechita Y a dormir Ok Vamos a seguir adelante Ya ganamos Easy Sencillo Fácil A ver cuánto nos daban De dinero Y como les digo chicos Gracias por todo el apoyo Ya saben que traemos carreras Aquí con Lalo Pues ya se me apoyan Vieron con su like Les dejaré el canal De Lalo en la descripción Para que se suscriban Ya que va a estar subiendo Videos Ahí va Ahí va Ese va Ese es Sí, les dejaré el canal De Lalo en la descripción Para que se suscriban Para que se suscriban Chicos Para estar subiendo Ahí también videos Y pues nada Dejen ahí En la descripción Se los dejaré Vayan y suscríbanse Anda borracho Es ser borracho No manejen Si están tomados Ok, ok Si toman No manejes Oye, sí Le vale Es cholo Es cholo ¿Qué más decirles Lalo? No pues ya Terminamos ¿Qué más decirles Lalo?